¿Y yo de qué te puedo hablar? De multifocales. Existe en Plaza tres tipos de multifocales. Uno es el convencional con la tecnología antigua que todavía se sigue haciendo, que nosotros ya no lo vendemos y que yo le llamo el televisor en blanco y negro. Lo que se está haciendo también es ese mismo multifocal convencional, pero con una nueva tecnología que se llama digital. Ese es otro multifocal mejorado. Después viene el multifocal personalizado, que es lo que nosotros más estamos haciendo y que tiene mucha aceptación porque son fantásticos y lo sabes vos porque lo estás usando. Y estamos empeñados en vender multifocales de alta gama. O sea, un multifocal de alta gama sería un multifocal personalizado. En este caso, yo te voy a hablar de un multifocal que se hace en base a un pequeño cuestionario que se hace en la computadora. Bueno, como primera medida entramos a la aplicación del Freestyle y vamos a la parte de cuestionario. Aquí se pone el vendedor. Voy a poner Antonio Génez soy yo. Continuar. Bueno, ahora pongo el nombre del paciente. La adición del multifocal, lo que se agrega a la parte de lejos para obtener buena visión en la parte de cerca. Y acá vamos a lo que dice empezar cuestionario. ¿Qué le voy a preguntar al futuro usuario? Señor, es la primera vez que va a usar multifocales y me puede decir, no, ya he tenido. Entonces, le tengo que preguntar, de sus actuales multifocales, ¿qué mejoraría? La visión cercana. Entonces, acá hay una opción que dice, me gustaría mejorar el campo de visión de cerca. ¿Cuándo tiene pensado usar sus nuevas gafas progresivas? Y acá vienen las preguntas. Le tengo que preguntar, por ejemplo, si usa la computadora. Todo el mundo usa la computadora. Entonces, vamos a la opción de frecuentemente y ocasionalmente. ¿Usa la computadora? Sí. Entonces, voy a la parte de frecuentemente. Lee. Lectura. Sí. Tarea de vigilancia o actividad al aire libre. Vamos a suponer que sí, entonces podemos poner como ocasionalmente. Atención al público o trato al cliente. ¿Ocasionalmente? Ocasionalmente. Bueno, de las acciones anteriores que usted seleccionaba, marque aquella que más tiempo dedica. Vamos a suponer que vos digas, yo manejo mucho tiempo. Bueno, le damos más importancia a la conducción. Después me pregunta la actividad durante su tiempo libre. Y vamos más o menos a lo mismo. Puedo poner que acá, cena, fiesta, reuniones con amigos, voy a frecuentemente. Mirar televisión, frecuentemente. Caminar. A veces. A veces. Bueno, entonces ponemos ocasionalmente. Y así sucesivamente hasta, acá por ejemplo, cine, teatro o espectáculo. Ocasionalmente. Ocasionalmente. Entonces, puede ser ordenador de sobremesa, ordenador portátil o portátil o ambos. Vamos a poner ambos. Vamos a ambos. Seleccione la imagen que mejor refleja su hábito de lectura. O podés leer revista a diario o en un dispositivo electrónico o ambos. Ambos también. Ambos también, en este caso. Entonces, ahora, la computadora ya me tiró un código. Y se llama código de personalización. Es el 28-173-53. Este es una información para el laboratorio. Y aquí, en este lugar, que es medio crítico para ver, me está poniendo el ejemplo de cómo, qué campo va a tener este cliente con el multifocal que eligió. Esto está perfecto. Y a esto lo complementamos después con las medidas de la columna. Y no hay ninguna posibilidad de que no funcione el multifocal. No existe multifocal que no funcione. Que uno sea más limitado que otro, sí. Pero todo funciona. Si están bien hechos, funcionan siempre. Y algo muy importante. Con estos anteojos, nosotros entregamos el segundo par para sol exclusivamente. También multifocales. Absolutamente sin cargo. Pero, vuelvo a repetir, no existe multifocal personalizado sin esta tecnología. Lo que venden son multifocales convencionales mejorados con tecnología digital. Eso sí. Invito a la gente a que se venga la óptica, porque por ahí esta aplicación no es lo suficiente, pero que nos visiten. Nosotros, como dice nuestro eslogan, nos dedicamos a los multifocales. Esa es nuestra especialidad y cualquier otra cosa dentro del rubro de la óptica. Pero nos dedicamos a multifocales y en este caso multifocales personalizados. Gracias. 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 Gracias.